Buenos días, buenos días, como pueden ver me levanté un poquito enfermito, así que comenzamos el día número 11, estando enfermos Y eso que hoy toca día de pierda, hoy un día bien, pero bien pesado yo acá enfermo, pero ni modo, toca darle y seguir Como dijo uno en los comentarios, que truene lo que tenga que tronar ¿Qué tenemos de desayuno chicos? Pues una avena calientica con banano y arándanos Acá, tipo masha y el oso, para poder energías, acompañado de una buena porción de proteína que son 3 huevos Me iba a hacer 4, pues no, mejor 3 con la proteína de avena, ya está, estas son las calorías y vamos a comer La receta de la avena caliente, yo ya la tengo clavada, solo que no la he editado, tengo dos recetas ya clavadas Que son el arroz de brócoli, que muchos me pidieron, y esta de la avena, pero hoy hago la del arroz Y la de la avena, yo diría que el domingo, es que sí estoy bastante ocupado Está bien rica Y eso que no le hice proteína Esta receta llevaba proteína Pero, como ya saben, el doctor me dijo que no podía comer, entonces ya no le puedo echar Ojo, es opcional Pueden ver que esta no tiene proteína y está igual de rico, así que no se preocupen si no tienen proteína en polvo Y quieren hacer la receta cuando salga Está muy rica Pero bueno, ya mucha charla, me tengo que ir a bañar A hacer una asesoría más rato, y ya nos vemos a la hora del almuerzo Y a entrenar la pierna Es momento de almorzar y me preparé una delicia Tenía un plátano maduro que me regalaron hace como que dos semanas Y ya estaba bien, pero bien maduro, casi dañándose Y yo dije, lo cocino ya al horno con quesito O espero otro poquito y me preparo un pastel de banano o de plátano en este caso Y yo dije, no, mejor con quesito Y miren esta delicia de plátano con quesito Acompaña una tilapia al horno, al ajillo y unas papitas Esto es tremenda delicia Y no solo eso, bastante ensalada Que me preparé, miren estas dos bellezas Y estas son las calorías Como pueden ver, no son muchas Para toda la comida que es Porque esto me va a llenar bastante Lo que pasa es que el queso siempre tiene bastante calorías Uno piensa que no, pero sí Este pedacito que como siento y algo de calorías Pero ya, mucha charla y es momento de disfrutar esta belleza Vamos a probar la tilapia que hace rato no comía Esta la compré porque los viernes están en descuento En el olímpico, entonces, uy, todos los días Al menos, perdón, todas las semanas Al menos comer una vez pescado Está delicioso Aunque me paso un poquito con la sal Pero el resto, muy rico Pero bueno, voy a disfrutar Voy a comer esto Y me voy a entrenar con todas las energías Ya no me siento tan enfermo Se me pasó un poquito Pero yo sé que eso puede volver Así que tengo que aprovechar y entrenar temprano ¡Vamos! ¡Vamos! Estoy re cansado Yo les dije que esa enfermedad me iba a volver a pegar Y me volvió a pegar bien duro Y lo chistoso es que llegué y me compré este Gator Pensando, mi subconsciente pensó ¡Uy, no! Me compré un Gator, me lo tomo y me siento bien Y me puse a ver los ingredientes Y dice, lo único que tiene es Vitaminas y un poquito de calcicín Y en la parte de abajo dice No es fuente significante Esto es puro marketing Por eso pienso que lo compré Porque tengo en la mente Que el Gator es bueno para deporte Y la verdad que No es mucha diferencia Es como tomar agua saborizada Pero eso sí, me subió el ánimo Mientras me leía los ingredientes No tengo mucha fuerza, la verdad Hice ya la aproximación La que sigue la pesada Voy a intentar superar el récord Sambo, estás loco Tras que estás enfermo ¿Vas a intentar superar el récord? Pues sí, no sé De pronto enfermo saco los poderes internos Así que vamos a ver Uy no, qué pena ¿Qué? Cuatro repeticiones no más La enfermedad sí está afectando Le tengo que bajar el peso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No No Ya Terminé En esta solo hago tres series Porque ya estoy Ya lo hago con todo el peso efectivo La verdad sí me siento No con menos fuerza Pero sí con menos perrenque En plan de lucharla Este poder que dice No, yo puedo Yo puedo otra No Eso no lo siento En plan Yo quiero hacer una Y ya termina Ay, esa enfermedad me quitó todas las fuerzas Por eso voy a hacerlo un poquito más rápido Y irme para la casa a descansar Porque tampoco me quiero exigir tanto Hoy es más que todo efemoral Entonces voy a hacer otros ejercicios de pierna enfocado en eso Y me voy Y también me siento bastante mal Porque, uy, recuerdan que yo estaba haciendo el reto De sobreviviendo con un dólar Y compré un hígado exportado bien, bien barato Pues a mí me había quedado un poquito congelado Entonces yo, uy, ¿por qué no lo hago para la comida? Lo descongele y yo lo vi como raro Y yo, uy, ¿será? Y un pedacito lo puse a cocinar y lo probé Y eso me supo, uh Se lo juro que luego de tragar la barriga comenzó a sonar Y dirán, uy, Zambus Es que usted también se pasa a comer, come algo que lleva como Como 20 días congelado Y yo, no, no sé Yo pensé que iba a estar bueno, sería bueno Pero luego se puso todo verde Ni hablemos de eso Que yo tengo que me voy a enfermar del estómago Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! 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 Va evolucionando a nivel mental y el cuerpo es una respuesta, es una muestra de eso, por eso me gusta, porque es un ejemplo de nosotros, que mientras vamos evolucionando mentalmente, también físicamente. Y según nuestro estado de ánimo se ve reflejado en nuestro físico, pero bueno, mucha charla, ahora de mostrar lo que voy a comer, porque tengo bastante hambre, ya son las 5. Es un huevo frito acompañado con el hummus, que esta vez lo hice de curry, tenía una especie de curry que estaba muy rica, entonces dije, vamos a darle. Si no saben, curry es la combinación de muchas especies. Dato que les doy, ya tengo hasta saliva de tantas ganas, miren, así quedó. Está muy rico. Otra vez se me pasó un poquito por la sal, no sé hoy qué, no sé si es porque estoy enfermo si me pasó de esto otra vez de sal, pero no es tanto, en plan está muy bueno. Qué delicia, pero ya, mucho show, ahí les mostré las calorías, una comida alta en proteína y sin ninguna carne, para que vean. El garbanzo es muy buena fuente de proteína y con un huevito, la mejor combinación, pero ya, muchas gracias por ver hasta aquí, pero ya, muchas gracias por ver, pero ya, muchas gracias por llegar hasta el final. Recuerda comentar un corazón si lo hiciste y gracias por compartir esta aventura conmigo. Gracias por ver el video.